¡Suscríbete al canal! ¡Eso es gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Me voy de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 El idiota no sabe lo que tengo. No puedo imaginarme con tanto dinero que busqueo. Es increíble. Tanto dinero es una maldición para cualquiera. No te envíes. Te iré traslado. Esto es oro. Lo que tú digas, sigue buscando. Nos están atacando. Saben pelear. Tengo que reconocerlo. Lo intentaron. Gracias. ¿Qué te parece si limpio por acá mientras vas a mi cabaña? De cazador a cazador, mi colección te va a impresionar. Todas mis trampas son caseras, hechas por estas manos. Es la clase de artesanía que alguien como tú apreciará. Muchas gracias, Samuel. Será un honor poder ver tu colección. Maldita sea. Tenías que ser un asesino en serie, ¿no? No. 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 Gracias.